Se viene Juventud, ahora la tiene Tabar en la meta en el medio, resta de Ávila La pelota que la tiene Lima, no lo han buscado en velocidad a Ricardo Lima Carta importante en el equipo de Rocha, la tiene Cal, mire usted, me escuchó Cal Envío largo para el 25, se viene en velocidad Lima, allí dentro del área peligro ¡Ahí está Lima! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rocha! Ricardo Lima, fue una diferencia de segundos con Sebastián Carles Estábamos pensando lo mismo, la tomó el número 10, la acarició con su botín derecho y lo puso a correr A Ricardo Lima, como los viejos punteros, la luchó allí con su marcador comprado Se mandó hasta el fondo del área y definió el primer palo nada que hacer para Rodrigo Rodríguez Que le remataron a Quema Ropa y a los 22, cae la apertura en el score, capaz que por ahí no es merecido Pero el fútbol para merecimientos no es Ricardo Lima llegó Fue muy efectivo, definió muy bien y por el primero del partido Rocha 1 en el charruá, Juventud 0 Gonzalo Rodríguez Santurio, el relato que viene desde el corazón del país Las cosas del fútbol, Juventud de las Piedras, malogró cuatro posibilidades claras para poder anotar Era muy superior a Rocha y la primera llegada del Celeste lo pedía el relator La velocidad de Ricardo Lima, bueno, apareció por derecha en un pase magistral de Sebastián Cal Definió de forma notable justamente al riverense y Rocha se pone en ventaja aquí en el charruá Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app Saque de mano para Juventud ofensivo Allí sobre la punta derecha lo hace Milans En corto con el Canario Gallar Gallar que busca compañía, hace la personal, línea de fondo Mete el centro, pasado para Pintado No llega ni él ni de Ávila que era su marcador De todas formas sobre la línea de costado Lápiz y la aguanta Pintado, la muestra por un lado, para el otro Enganchó, escapó, el remata al arco Golazo Gol 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 Golazo de Juventud Juan Pintado, el número 11 Recuperó el balón Hizo la individual, la mostró para un lado, para el otro Y de la punta hacia el medio se hizo un autopase Y le puso todo el borde interno de su pie derecho para acariciarla Pero a su vez sacar un remate potente que se mete en el ángulo superior izquierdo Del arco defendido por Martín Barloco Y a los 37 de este primer tiempo Llega el empate en el charrua Juan Pintado, el apellido del gol Juventud 1, Rocha 1 Gonzalo Rodríguez Santurio El relato que viene desde el corazón del país Juan de Dios Pintado No tuvo la mano de Dios Fue el zapatazo de Dios La colgó del ángulo Un verdadero golazo Para igualar aquí en el charrua Y poner cifras de 1 a 1 entre Juventud y Rocha Y usted lo vive por www.delascenso.com Y por nuestra... De los mejores goles que he visto Tiro libre para Rocha Le va a pegar, vamos a ver Va a hacer una jugada preparada de Torres para Cal Enganchó, le escapó, dispara al arco Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Rocha! ¡Gol! ¡Golazo de Rocha! Pero tremendo Sáquese el sombrero Párese y apláudalo Gran jugada de Rocha De tiro libre De Torres en cortito Para Cal Que lo vi hablando Antes de hacer efectivo el tiro libre Cal acomodó Y sacó un remate Rodrigo Rodríguez la miró Todos nos quedamos mirando Donde bajaba el balón Y bajó en el ángulo Superior derecho Bueno, está complicado para elegir El mejor gol del campeonato Mamita querida Lo que acaba de hacer Cal ¡Qué golazo de Rocha! 46, casi 47 De esta primera mitad Golazo de Cal La pudrió en el ángulo Superior derecho del arco Defendido por Rodrigo Rodríguez Rocha 2 en el charrua ¡Juventud! Gonzalo Rodríguez Santurio El relato que viene Desde el corazón del país Noche de golazo Porque si el anterior Fue un golazo El de Juan de Dios pintado Bueno, este de Cal ¿Qué decir? Una jugada fabricada por Torres Se la dio a Cal Y la verdad que Cal Le puso tiza a la pelota 2 a 1 Gana Rocha Aquí en el primer tiempo Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por nuestra app ¡Gracias! 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 ¡Gracias!